Bueno, aquí es Dario Salas Jr. y yo estoy acá, ahora aquí, dando la entrada para entrar a México. Este es un pase que nos dan para pasar, cuesta 75 centavos. Entonces lo que uno hace es que lo coloca aquí, y ahí se va para el otro lado sin problema. ¿Entendió? Y ahí entramos ahora, estoy entrando para México, y aquí todavía estoy en Estados Unidos. Pero aquí como ustedes ven, están las garitas al otro lado, y aquí está la aduana. Vamos a cruzar ahora, para el otro lado de la frontera, rumbo a México. Estaré más o menos, vamos a firmar toda la caminata para que ustedes lo sepan más o menos cómo es la cosa. Hello, ¿cómo está? ¿Bien? Entonces, yo creo que son más o menos unos tres minutos, caminando bien fuerte. Y vas a ver cómo son las cosas aquí. Más o menos, aquí ya estamos del primer mundo y vamos al tercer mundo ahora. Ah, en unos tres minutos llegaremos. Cuando esté allá, lo firmo más. Chao, chao, chao.